Muy buenas gente de youtube, bienvenidos a un nuevo video Y en este video de mapas de roleplay os voy a enseñar como hacer un sistema para niños y padres En este caso, en este video voy a enseñar como hacer uno para niños Más específicamente, no el de las tareas ni el de colegio, ¿vale? Este es el de la rutina ¿Qué quiere decir con esto? Que os voy a hacer un sistema de reputación Deputación para que los niños de vuestro mapa lleguen al colegio a tiempo Si no llegan, recibirán una penalización Así que no olvides suscribirte, dejar un like Y ahora sí que sí, os voy a mostrar aquí el ejemplo Y bueno, le voy a estar aquí dando de mientras Mientras que estoy hablando Ahora mismo tengo 10 segundos para llegar a mi escuela Que es así, ¿vale? No me lo califiquéis porque lo he hecho rápido Y si no, me va a bajar 5 Como podéis ver, va a pasar unos 3 segundos para que haya tiempo entre tiempo Y ahí, como podéis ver, he recibido una penalización de menos 5 Pero, imaginaros que ahora me tengo que ir a otro sitio Solamente que voy a hacer el mismo porque no he hecho otro sitio Aunque osotros lo deberéis hacer De esta manera podéis hacer unas rutinas Que si no llegan, recibirán una penalización Ahora voy a dar y tengo 10 segundos para llegar Voy rápidamente, llego Empieza el otro contador que estará oculto Y me va a dar 5 y me voy a quedar con 0 puntos Y pues en este vídeo voy a enseñar a cómo hacer este sistema De penalización O de reputación Para vuestro mapa de roleplay Así que vamos dentro del vídeo Bueno, pues el sistema va a ser muy sencillo Eso sí, tenéis que hacer un colegio mejor Piscina, natación Cualquier sitio donde queráis que los niños de vuestro mapa Tengan que ir Para hacer su rutina de niños Y bueno, en otro vídeo también voy a mostrar Cómo hacerle los padres Que tengan trabajo Y cuiden a los niños Y adopten niños también Así que no olvidéis Mirar la descripción también Que estoy pausando en este momento Para deciros que miréis la descripción Porque ahí vais a tener un montón de vídeos Para vuestro mapa de roleplay Y también voy a estar subiendo cada domingo Un tutorial de esto de roleplay Y bueno, ahí podéis ver de fondo El vídeo que hice Sobre cómo hacer unos trabajos Y bueno, como veis Tenemos los nuevos dispositivos Que son de lo mejor Que te facilitan un montón de cosas Y bueno, este va a ser El que va a hacer la rutina ¿Qué quiere decir esto? Que este es el que nos va a dar El tiempo que tenemos para llegar Este de aquí va a darnos La recompensa si llegamos Y este de aquí nos va a quitar Si no llegamos Así que ¿Cómo se hace esto? Pues muy sencillo En el dispositivo cronometrado Vamos a poner esta configuración Bueno, recuerdo que este va a ser el tiempo En el cual tengamos para llegar a X sitio En mi caso he puesto S1 Para que la introducción sea rápida El nombre en attack Porque era de notación Pero no lo he puesto Se aplica a jugador De momento he puesto jugador Porque somos una persona aquí ahora mismo Comportamiento Reestablecer Es muy importante eso Poneis restablecer Muy importante Estilo de etiqueta No sé qué Poneis cualquiera Yo he puesto el rojo El color rojo Y muy importante Iniciar el 15 Reestablecer el 17 Y al tener éxito Transmitir al 16 Como sabéis Si lo hemos puesto Al tener éxito Tienes que irse aquí Irse aquí Y poner el resultado final Del tiempo éxito Y bueno Lo de iniciar De canal 15 Lo he puesto simplemente Porque Porque tengo que pisar esto Pero vosotros tendréis que colocar Otro cronometrado Que vaya a mandárselo a este Que el otro cronometrado Va a estar ahí Simplemente para mandárselo Al primero Y que ahí empiece la rutina Y bueno Esa será la primera configuración En esta aquí Que será el que nos va a dar La puntuación Sigamos Nos va a dar Muy buena reputación Va a estar aquí Duración 5 segundos Que yo recomiendo Bajarlo a 2 Que es que yo he puesto 5 Para que se viera ahí claro Y bueno O a 1 Incluso lo podéis bajar a 1 Si os da algún bug O cualquier cosa Subidlo y ya está Duración 1 El texto da igual Y bueno Voy a irme aquí Para mostrarlo más rápidamente Aquí otra vez He puesto lo mismo Y lo único que he cambiado Aquí ha sido El valor de puntuación Al completarse 5 Muestro en H de no Y iniciar Ese de canal 17 Que el 17 Va a ser ese de ahí El que nos va a detectar Que estamos Y restablecer Del 18 Que para que Si no llegamos No se active Este también Y bueno En este de aquí Que sería El último Junto a este de aquí Me faltaría explicar Ese de ahí también Simplemente habría que Colocar Esto de aquí Duración Lo bajáis también A un segundo Y aquí lo único Que tenéis que cambiar Es poner el resultado Final Error Comportamiento Restablecer Esto en todos Penalización Que esto es lo que nos va a quitar Los puntos Penalización Menos 5 Y iniciar Del 19 Restablecer Del 17 Habilitar Del 16 Y deshabilitar Del 17 Y al no completarse Trámite Del 18 Ponéis todo eso Todos esos canales De aquí Que lo voy a mostrar Un tiempo más Este es igual Este es diferente Y estos dos De aquí arriba También diferentes Y aquí en el disparador Habría que poner Activar el 16 Y al activarlo Se envía el 19 Que el 19 Lo que va a hacer Va a ser Iniciarlo Y bueno Y bueno Esto Lo he puesto Tantos canales En este Lo he puesto Porque Si llegábamos Y no colocábamos Que se deshabilitara Pues Llegaramos Iba a Actuarse Este contador También Ya que está Vinculado Con este Y al estar Vinculado Pues Nos iba A quitar Los puntos Si llegáramos Así que Simplemente Poner esos canales Y ya Y bueno Nos quedaría Esto último De aquí Que si no Has dado Like Es tu momento Y suscribirte Para no perder Estos vídeos Ya que Los estoy haciendo Los sábados Los domingos Que digo Y bueno En esta de aquí Pues te permite Disparos Aunque Toda esta Conformación La hacéis Según vuestro mapa Y bueno Lo único Más importante Será Colocar Cuando el jugador Entre a la zona Transmitir al canal 17 Y bueno Eso sería gente Espero que os haya gustado Un montón Este tutorial Dejad un like Suscribirse Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao